Programas de computación y asistencia técnica recibieron de forma gratuita las personas que asistieron a la octava versión de la Feria Libre de Software, FliSol. El evento tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, de forma simultánea con 20 países de Latinoamérica. Los asistentes pudieron presenciar charlas y acceder a discos de instalación del sistema operativo Linux, proporcionados por alumnos y profesores del Departamento de Computación de LUMAG. ¡Gracias!